La activista Majo Martínez compartió en redes sociales la noticia de que su perrito Frank fue encontrado después de ser robado el 6 de abril. Según informó, el CAN fue sustraído por unos individuos que aprovecharon para abrir su auto y robar algunas de sus pertenencias mientras se encontraba en la carretera México-Querétaro, en Tepoztlán, Estado de México. Majo había bajado de su vehículo para comprar alimentos y en ese momento los ladrones aprovecharon para llevarse a su mascota. Después de varios días de angustia, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México le entregaron a su perro, Agencia Informativa de México.